¿Cuál ha sido la evolución a lo largo del año 2022? La parte fundamental es contarle a la organización cuál ha sido la evolución a lo largo del año 2022. Los puntos principales que podríamos destacar, la creación de la Comisión de Ética Profesional, una de las partes más importantes, la situación de transparencia, hemos pasado como organización de tener un 1 a tener un 7,5 por transparencia, ha sido un gran avance y la presentación de diferentes estudios e informes que nos dan una imagen de cómo está la situación de los cuidados en nuestra comunidad autónoma y la situación de la profesión. El objetivo de este colegio, de esta Junta de Gobierno, tiene dos fundamentalmente. Uno, visibilizar las acciones de las enfermeras desde el punto de vista social y por otro lado, empoderar a la profesión para que siga avanzando y siga elevando su nivel de competencias y de calidad desde el punto de vista de los servicios. Estamos aquí para ofrecer servicios seguros y de calidad a la población y estamos aquí como colegio profesional para velar de que las enfermeras tengan un gran desarrollo profesional y que además tengan una buena situación laboral en el marco de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, seguimos trabajando... Creo que estamos en un momento para decir que nos sentimos orgullosos como profesión y especialmente orgullosas del colegio profesional. Es un colegio transparente, es un colegio que avanza y es un colegio que defiende la profesión.